¡Suscríbete! Y cuando dices chorradas hay que decírtelo también No pasa nada, igual que le pasa a mí Que cuando tengo la razón, pues hay mucha gente que me da la razón Y cuando digo una chorrada, pues viene Iñaki Angulo Y me dice que digo una chorrada Y yo en algún punto, cuando luego reviso lo que he dicho Digo, bueno, pues quizá sí que tiene un poco de razón O bastante en algunas de las cosas que dice Que he dicho que están mal O que están plantadas desde un forofismo Bastante agudo, ¿vale? Lo acepto Y he dicho agudo que casi podría ser Iñaki Agudo Bueno, es una broma, no te enfades Iñaki Bueno, es una mala broma De hecho es malísima Vamos a hablar entonces de Xavier Vos Porque este charlatán Este colega charlatán mío Pero que va disfrazado de periodista Porque se cree que es Halloween todos los días Ha hecho un artículo que se titula Diréis, ¿tú lees mucho a Xavier Vos Para no considerarlo periodista? Sí, lo tengo que leer básicamente para denunciarlo Pero en este caso no lo voy a denunciar Dice, el artículo se titula Las sorprendentes renovaciones mudas del Barça Es un título muy raro Que lo he leído porque digo ¿A qué coño se refiere? No digo, igual han renovado a jugadores Y no me he enterado No, resulta que se refiere a algo Que creo que tiene toda la razón del mundo Que es el hecho de que se hacen renovaciones Y en algunos casos se permite Que se hagan preguntas Y en otros casos A los periodistas no se les permite Turno de preguntas Y solo Barça TV puede Hacer preguntas al presidente y al jugador Que evidentemente son preguntas Totalmente pactadas Que están habladas Y que tanto jugador como presidente Saben que le van a hacer No es que el periodista de Barça TV Se las invente en el momento O según lo que se dice durante la presentación Articula una pregunta o articula otra Sino que directamente sueltan La pregunta que ya han acordado Y han apalabrado anterior al evento Con lo cual es falso Es periodismo falso Pero bueno Da también para que el jugador Pueda pronunciarse De forma organizada Ordenada Y en favor de los intereses del club Que esto Señores míos Se llama relaciones públicas Y no se ha inventado En el Barça Lo hace todo Dios Constantemente En todos lados Y no pasa nada Bueno No pasa nada no Es una mierda Pero pasa Me refiero Que es normal En el sentido De que sucede a menudo Si lo normal Lo definimos como algo Que sucede constantemente Es normal que salga el sol Bueno pues si es normal Que se pacten las preguntas Sí es normal Es normal porque sucede constantemente Bueno Vamos a hablar entonces Un poco de este artículo Es muy sencillo Básicamente Chavibos Evidentemente argumenta Que no se permite De que no se permite Las preguntas Esto me parece un error Especialmente en el caso De Dembélé Donde había muchas preguntas Yo quería entender mejor Y ayer cuando hago el vídeo Me quedo un poco chafado Porque veo que prácticamente No han dicho nada Ni él ni el presidente Porque no No ha habido turno de preguntas Para los periodistas Y evidentemente Eso te deja con un montón De incógnitas Sobre Lo que ha estado pasando Estos meses Que es algo que tiene Mucha relevancia Porque han pasado muchas cosas En torno a la figura De Dembélé Y la verdad Que uno tendría ganas De poder entrevistar A Usman Usman No sé si te gusta mi canal Ya sé Me estoy tirando Es que a veces Cuando me tiro estos pegotes Me dicen que me tiro los pegotes Y cuando digo que soy un youtuber pequeño Me dicen que no Que no seas tonto Que no eres tan pequeño Bueno ¿En qué quedamos? Pues como no lo sé Usman Desde aquí te lo tiro Tío vente a charlar con el Spider Si te gusta el Spider-Man Te dará la sensación De que estás hablando con el Spider-Man Soy el Spider-Cule Nada que ver Pero da sensación Yo a veces me veo en los vídeos Y digo Hostia mira el Spider-Man Y luego digo Ah no que soy yo Imbécil Soy yo con una máscara Bueno Vente al canal Y charlemos Y nos cuentas Tío me cuentas El tío Spider Te va a tratar bien Aquí en este canal Uno se siente como en casa Y cuando uno se siente como en casa Habla más de la cuenta Y eso siempre mola Porque así nos enteramos de más cosas Bueno Usman Nada Esta es la invitación Como a todos los jugadores También como he invitado a Agüero Nadie me hace caso Tío Nadie me hace caso La verdad No voy a llegar Voy a llegar a los 60 Y no voy a poder entrevistar a algún Agüero Va a ser la hostia Es streamer Es un colega youtuber Digo colega por decir algo Pero decir algo digo Porque solo faltaría La relevancia que tiene La que tengo yo Pero bueno Vamos a hacer que es un colega youtuber Cuna Agüero Por favor Vente al canal Vamos a hablar entonces De De esto Porque sí Esto es un problema Que tiene el Barça institucional Y la Porta El hecho de que Gestionan en exceso A veces algunas cosas de la prensa A veces yo acuso a la Porta De salir en exceso en los medios Y a veces De quedarse corto Y esto es un poco Es cierto Que desde el punto de vista De la transparencia No es lo mejor Desde el punto de vista De cómo eliges Y cuándo eliges Cuándo y cómo Se pueden hacer preguntas Es un poco putada Es un poco putada Porque evidentemente A los medios Que viven de esto Y tienen un incentivo Para poder hacer preguntas Les joder la vida Esto Pero claro Al final no es No se trata de joderles la vida O adornársela a los medios Que esto es un poco Quizá donde peca Xavier Bosch Esto no se trata de ti Xavier Aunque tú seas periodista Se trata de la gente O sea el periodismo Es un canal Es un vehículo Entre la información Y la gente Yo entiendo Que los periodistas Os jode No poder hacer preguntas Porque os jode Vuestro trabajo Pero tienes que entender Que hay un bien superior Que se está viendo afectado Que somos nosotros Las personas Los que nos interesa Esa información Los que tenemos interés En saber Lo que está pasando Con el Barça Y por eso También es verdad Que el tono En el que tú criticas Que Laporta no lo haga Es un tono nuevamente Excesivamente ventajista Porque tu idea No es solo alertar De la importancia De dejar que los medios Hagan preguntas Nuevamente Vuelves a tener el tono De querer criticar A la Junta actual O sea aprovechas Cualquier cosa En este caso Tienes razón Y por lo tanto No te puedo acusar En exceso Pero claro Como vienes ya De varios artículos Especialmente el de Frenkie de Jong Pues evidentemente Se denota que tú tienes Una agenda Que es una agenda De crítica Es una agenda De crítica constante Independientemente De lo bueno De lo malo Se nota que solo Vas a estar pendiente De lo malo Para solo criticar Lo malo Porque tu periódico Mundo Deportivo Seguramente Pues Laporta No es el presidente Que queríais ver Mandando en este gran club Y entonces evidentemente Tenéis una agenda Bastante Evidente Que es la de criticar Pero en este caso Es verdad Que hay que darte la nación La razón Y aquí hay que tirarle De las orejas A Laporta Y al grupo de comunicación Que lleva el tema del Barça Por no permitir Que en un caso tan sensible Como el de Dembélé Se hagan las preguntas Correspondientes Porque repito La afición En el caso de Dembélé Tiene muchas dudas De cómo comportarse Con este jugador O sea Hay realmente una sensación Hay mucha gente Mucha gente Que cree Que el jugador Se ha reído del Barça Entonces sería bueno Preguntarle Oye Usman ¿Qué piensas De la gente Que piensa ¿Qué le dirías A esa gente Que cree que te has estado Riendo del Barça? Ahora también es cierto Xavi Bosch Que luego en estas Rodas de prensa A veces las preguntas Son un puto lamento No son lo que nos interesa A nosotros O sea muchas veces Porque para mí La primera pregunta Más interesante Sería resolver Esta cuestión ¿Realmente tú sientes Que con tu conducta Te has estado riendo Burlando Menospreciando Al Barça Y su afición? Esto es lo primero Que me gustaría saber Y ver cuál es su respuesta Porque la respuesta A esa pregunta Puede decir muchas cosas De quién es Dembélé Puede decir muchas cosas Realmente del carácter Que tiene Dembélé De cómo nos ve De si es del Barça O no es del Barça O de si siente los colores O si está comprometido o no Es muy importante Esa pregunta Por ejemplo También es verdad Que repito Luego os dan Opción de preguntas Señor Xavi Bosch Y es un lamento Aquí hemos cubierto Muchas veces Las preguntas que hacéis De un tema Y cómo os vais A otro tema Y no cubrís el tema Que tenéis delante De los morros Y a veces hasta Os tienen que alertar Porque seguramente Si hoy Tuviesen permitido Hacer preguntas Bueno ayer Con Dembélé ¿Cuántas preguntas Sobre el Lewandowski Habrían caído? O sobre Frenkie de Jong ¿Cuántas? Entonces ¿Qué se tiene que hacer ahí? Claro Eso tiene que callar No, estamos aquí Presentando a Dembélé Hay preguntas para Dembélé Y a veces dices ¿No tenéis preguntas Para Dembélé? O sea con todo lo que ha pasado No hay preguntas para Dembélé Bueno Hubiese sido muy interesante Ver Qué tipo de preguntas Hubieses hecho tú A mí me gustaría Que en este artículo Que has hecho Que repito Te doy la razón Te doy la razón De que los periodistas Tenéis que tener derecho A preguntar Si el Barça organiza Un acto público Y os invita Lo normal Es más Es más Y te voy a decir más Y no es por criticarte Estar todo el día machacándote Pero creo que sería interesante Si el Barça os anuncia Que la presentación os invita Pero que no hay opción A pregunta No tendríais que ir Simplemente conectáis Youtube O live streaming O Twitch Donde sea que se retransmita Y lo cubrís Como hacemos los youtubers Desde la lejanía Porque si no podéis preguntar ¿Qué más da estar ahí físicamente? Ah bueno Que mola estar en la sala de prensa Y tomarte unas Coca-Cola Y unos canapés Y sentirte importante ahí Vale Lo entiendo A mí también me gustaría No llevar la máscara Y poder estar En el Camp Nou Como cuando estuvo Ibai Llanos En el del PSG Entrevistando a Messi En todo el tinglao Y sentirte parte Del circo mediático Me encantaría Claro Y lo entiendo Pero al final Volvemos otra vez Aquí que es lo importante Que vosotros os sintáis periodistas O que hagáis periodismo de verdad Al final Si no Uno también se medio Confunde Con este asunto Así que bueno Desde el punto de vista Del Barça mal Desde el punto de vista De Laporta Y su junta directiva No permitiendo hacer preguntas mal Desde el punto de vista Del periodismo Bien Por alertar De que os deberían dejar Mal Porque tenéis que hacer También un acto de seriedad Y si no os van a dejar Hacer preguntas Decir A mí no me invites a una cosa Donde yo no puedo hacer preguntas Porque no tiene ningún sentido Que yo esté ahí Ya lo cubro desde casa Desde la redacción Me pongo Hoy en día no hace falta Viajar a los sitios También es verdad Que los medios Podríais intentar Hacer un poquito más de presión Conjunta Para que este tipo de cosas No se produjeran Y si se invita a la prensa Se permita Por lo menos Una pregunta por medio Bueno señores Este es el otro artículo De Xavi y Bosque Que quería comentar Que estaba leyendo esta mañana Y me ha parecido Que tenía razón Y para ser justo Y hay que ser justo Ya que él habla de justicia Y crueldad Y no sé qué Bueno hay que ser justo Que en este caso Le doy la razón a Xavi y Bosque En que el Barça hace mal En no permitir preguntas De los periodistas Especialmente Especialmente En la rueda de prensa De ayer Con Dembélé Porque si es con Serginio Desc Al que se le renueva La verdad que yo particularmente No tengo ninguna pregunta Para Serginio Desc A mí me dices ahora Oye Spider ¿Qué piensas de la renovación De Serginio Desc? Nada No sé Ni idea La verdad que Tendría que pensarlo Porque no sé Pero con Dembélé Tengo varias preguntas Y una de ellas La más importante Sería esta Y luego me gustaría saber Realmente Si realmente Él ha sido el que ha forzado A renovar Y también el hecho De que sean solo dos años O sea Tú te quieres quedar Pero solo dos años ¿Por qué? Porque esperas Que vas a subir el caché Dentro de dos Y vas a poder pedir más Cuéntame un poco O sea Yo intentaría Entender mejor Las motivaciones reales Que hay detrás De esta renovación De dos años Bueno señores Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spyder y Cule Suscribiros Chao Suscribiros